Avanzamos, avanzamos con más por acá el reportorio Vamos a enviar esto que se llama Se me vuelve cerro Quiero aprovechar para mandar un saludo al compa Brian De parte de los amigos del grupo pendientes Esto que dice Se me vuelve cerro en la voz de mi compa Luis Gobian Y suena Iba montado en su cuarto, no acompañaba a su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro Informaron que en su casa Casi a diario había un encierro No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Si no había ningún difunto Apurando a su caballo con las escuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se me vuelve cerro Casi llegando a su rancho Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Se puso verde el carajo Se puso verde el carajo Y se puso verde el carajo Y se puso verde el carajo Le cortó los dos al vato Y al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!